Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video gente, como están, espero que se la estén pasando lo mejor, como pueden notar gente estamos de vuelta en esta ocasión con una review a Yopuka Y se pueden dar cuenta, aquí arribita en mi vida, mi vitalidad, perdón, tengo 3025 puntos de vida y somos nivel 110, como se pueden dar cuenta tenemos un set bastante chistoso Como puede quedar con tanta vida siendo un nivel 110, ya les diré por qué y las razones y el por qué tanta vida Pero bueno, empezamos con la review del Yopuka, se pueden dar cuenta que este set, el Rata Negra, es un set full agilidad que a mi la verdad me pareció muy bueno Ya que este set, por cierto, tengo camas en el, bueno no, vamos a dejarlo así, este set me pareció bastante bueno gente porque realmente, realmente te da muchos críticos, te da muchos daños, mucha agilidad Y aparte te da, creo que pues ya es todo, ¿no? Pero bueno, tenemos principalmente, como se pueden dar cuenta, 11.5 con PA, 11 PA, 5 PM, tenemos 4 alcance Que realmente el alcance no lo ocupamos porque pues somos de agilidad, somos un Yopuka, perdón, y pues bueno, 3025 puntos de vitalidad Tenemos una invocación, que esto pues puede ser bueno a veces en un Yopuka, pero en esos niveles como tengo las invocaciones, tanto Chaffer, Aragna a nivel 1, pues realmente no son tan importantes Pero bueno, tenemos 732 de agilidad y les explicaré ahorita mismo las características avanzadas Y antes de mostrarles lo que es la vitalidad y los puntos que le subí tanto al Aji como a la vida, quiero mostrarles el set porque principalmente tenemos la máscara de Rata Negra Maía de vitalidad, yo sé que normalmente maío todo a más 20 a la Aji, pero en esta ocasión decidí maiarlo a la vida y se preguntarán por qué a la vida y por qué tanta vida Porque realmente gente, creo yo que es mucho más importante un Yopuka que tenga mucho aguante en vez de solamente daño Porque en especial cuando yo estoy grabando no me gustaría que por ejemplo yo grabo un Coliseo y en el segundo turno me maten Entonces se pueden dar cuenta que eso era lo que pasaba antes, actualmente ya no me matan en el segundo turno y puedo tanquear un poco los golpes en estos niveles Lo cual está bastante genial, se pueden dar cuenta que tiene pues literalmente más 76 puntos a la vida, intenté dejarlo más 80 pero no pude Está bastante bien porque fíjense que los golpes críticos están perfectos, la agilidad le faltaron solamente 2, los daños aires también están perfectos, las resistencias perfectas A excepción, ojo a excepción de lo que son las resistencias fijas y obviamente le faltó retiro de PM pero pues no retiro de PM porque no soy de inteligencia Tenemos las dagas de la rata negra que estas me las mató Cristian, muchísimas gracias Cristian de vuelta porque las dejó super OP gente Fíjense nada más lo que son las dagas de la rata negra, 220 a la vitalidad, normalmente te dan 150 Le dije que se podían quedar así en esta vida y me dijo que si se podía, que solamente tenía que bajar algún que otro daño Y quedó bastante bien porque solamente le tumbó 2 daños y realmente yo no podía mayarlas porque no tengo el oficio Y yo creo que las hubiera mayado muchísimo peor y realmente creo que quedaron muy bien Quedaron de hecho yo creo que perfectas solamente por esos 2 daños están super geniales También más 70 a la vida, tenemos escudo de Coco Pepita que de hecho ya me lo puedo cambiar porque ya soy 110 Pero bueno, supongamos que este set es de nivel 108 que es el nivel requerido Pero bueno, pasamos acá para la rata negra, esta la mayé yo también pero no le metí runa de firma gente Quedó bastante genial porque le subí 103 puntos a la vida a la capa Realmente esto es muchísimo, me gasté muchas camas realmente mayando este set porque las runas boobies están carísimas Pero creo que valió la pena porque fíjense como quedó de bien con sus críticos al máximo El alcance, los daños le faltaron 2 pero los daños aire quedaron super bien porque tanto daño aire como daño normal Ya completan 9 daños en total, o sea 9 daños al aire y pues la resistencia también perfecta Realmente quedó muy bien, los daños críticos son los que me faltaron y la verdad que quise dejárselos pero no pude Por más que trate no pude, pero bueno todo sea por esos 103 puntos de vida Tenemos drabo pavos y Eva nos preguntarán por qué me pongo este pavo que me da alcance En vez de ponerme el otro que me da 40 de potencia y 60 a la AGI creo que es Realmente esto lo hago porque son 100 puntos más de vida que me da este pavo Aunque no me dé 40 de potencia creo que me conviene más 100 puntos más de vida Aunque también podríamos cambiarle el pavo para que tenga un poquito más de daño Pero ya veremos después, tenemos también botas de la rata negra Que estas también las mayé a más 80 a la vida Estas perdidas en el PM gente, por más que trate de subirle más vida ya no pude Porque realmente perdió en el PM muy rápido y se pueden dar cuentas están perfectos O sea tiene todo perfecto exactamente como está aquí Está acá pero con más vida, solamente la sabiduría está un poquito baja Pero pues da igual la sabiduría, tampoco es que esté muy baja Está en un punto estable en intermedio Y quedaron muy buenas realmente las botas de la rata negra Creo que son de las mejores botas que he mayado porque literalmente están perfectas Y no se dieron tan caras, solamente la runa de PM fue lo caro Pero pues este fue el top el que llegó, 208 ya no le pude meter más bubi Por más que le piqué y le piqué de las 30 bubi que le metí Esto fue lo que entró Tenemos cinturón de la rata negra que también lo mayé Este cinturón quedó perfecto en críticos, en agilidad un poquito Le subí 78 la vida más o menos Está literalmente perfecto en críticos, le falta un poquito de iniciativa Pero los daños críticos están, no tiene daños empuje pero está súper bien también Tenemos anillo de la rata negra también Vamos a invitar aquí al abuelo a Grupo a ver si quiere jugar con nosotros un coliseo ahorita Anillo de la rata negra quedó también bastante genial gente Creo que este también me la rifé bastante porque fíjense que los daños están perfectos Y lo que es la iniciativa solamente le hicieron falta 5 de potencia La sabiduría está baja pero creo que quedó súper genial el anillo de la rata negra Realmente me gustó muchísimo porque le subimos 70, 80 puntos a la vida realmente El anillo importante, el anillo este lo compré porque estaba como en 500 mil camas gente se lo juro Creo que entre 500 mil, 530 mil algo así Y dije lo voy a comprar y vendo el otro Vendí el otro en 280 mil más o menos No, 220 mil ya me acordé gente Y compré este y literalmente me salió como 300 mil camas Este ya no es tan económico como lo debería ser en la serie Pero bueno, creo que se puede Como no es tan caro con 600 mil camas Creo que las puedes tener lo que te cuesta un pavo camaleón Pero bueno, pasamos al cuadro de la rata negra También lo mañamos, este no perdió el PA gracias al cielo Porque donde lo pierdiese voy a comprar otro amuleto realmente Le subí 75 a la vida Daños perfectos, resistencias perfectas Golpes críticos perfectos también Esta vez si cuida los críticos Y aparte que ya es más sencillo maviar con críticos Por eso es que lo hice, ¿no? Tenemos también hiperactivo Tenemos viajante Que realmente estos no me afectan en nada Porque soy de agilidad Bueno, este sí, pero el viajante, ¿no? Dolmanach Tenemos sobreviviente mediano Que también se le puede cambiar por un trofeo de iniciativa Un trofeo de daños Y tenemos también velocista con acrobata mediano Ahora sí, pasamos a lo que les quería mostrar, gente Le subí únicamente a la vitalidad A la agilidad, perdón 100 Se preguntarán, mani, ¿por qué tan poco? ¿Por qué le subí? Qué asco, qué asco de Yopuka ¿Por qué le subí tan poquito? Créanme que yo lo mantuve Lo estuve probando en Dofus Book Y le subía hasta 280 Más o menos que era donde llegué, 290 Y el daño solamente aumentaba Entre algunos más 80 Por golpe, algo así Pero me quedaba con mucha menos vida Y dije, bueno, vamos a hacer al Yopuka full vitalidad A ver qué onda Igualmente, tengo un orbe No se preocupen porque tengo un orbe aquí Reconstituyente Que si veo que ya en niveles futuros En niveles más altos El Yopuka no pega nada Le meto el orbe Así que no se preocupen De momento en estos niveles Me está funcionando muy bien el Yopuka Y me encanta que con 3000 puntos de vida Aguante muy bien Teniendo en cuenta que es un Yopuka de Nivel 110 O sea, realmente tiene mucha más vida Que un nivel 150 Que normalmente suelen llegar a tener Pasamos a las características secundarias Ya sabemos que retiras y esquivas de PM Están horriblemente feas O sea, 5 nada más Están horribles Esquivas de PM Pues 12 al menos Golpes críticos 32 Esto está súper bien Que de vuelta me deja con alguno Que otro hechizo 1 de 2 Bueno, ya no es así Pero algunos 48% De porcentaje en que me sale crítico Casi 50 Daños 11 Y 16 Al aire Quedando con 27 daños En total Y resistencias pues humildes Ya que este set no te da tanta resistencia Pero bueno Eso es lo compensa Al menos un poco la vida Vamos a atacar aquí al Pusheenval Antes de que me lo ganen Perfecto Vamos a probar un poquito El Yopuka Para que puedan llegar a verlo Por cierto Spada celeste La tengo nivel 1 Así que no me vayan a criticar Prefiero tener espada celeste Nivel 1 Y tener martillo de mon A nivel máximo Ya que realmente Creo que me funciona Muchísimo mejor Martillo de mon Cuando no tengo tanto alcance Así que bien Pasamos A mostrar Espada divina 284 Realmente Está genial Teniendo en cuenta Que soy nivel 108 Creo que el daño Está muy bien Tenemos Espada del juicio 350 Que no está tampoco Tan mal O sea Me gusta bastante Teniendo en cuenta Que tenemos 3000 puntos de vida Fricción de 300 Esto solo Sin bosteo Y 259 Por tormenta Yo sé que dirán Manny no pega nada Si Yopuka Ojo que soy nivel 100 Gente Si yo fuera Nivel 120 Pues te la paso Si bajara esto tampoco Pasamos al Espada celeste 284 Que para tener Nivel 1 No pega nada mal Y martillo de mon De 444 Con críticos Que los cuento Porque realmente Gente Los críticos Si son muy importantes Porque esta vez Pues si soy de críticos Aquí me doy potencia No me sale ningún crítico Pero quiero que vean Aquí más o menos Lo que es El daño Que puedo llegar a tener En un solo turno Voy a mostrar obviamente Todos los hechizos 405 Con fricción 400 por 3p Gente Teniendo 3000 de vida 3500 puntos de vida No está nada mal Tenemos Espada del juicio De 500 Que tampoco está nada mal Y déjenme decirles Que si yo tuviera El set ultra mega Amagueado A la agilidad Y los puntos subidos A la agilidad Yo le bajaba por espada Al juicio Como 580 Se los juro De verdad Tenemos espada divina De 384 Tenemos también Tormenta De 353 Se me va a ir el turno Espada celeste 384 Y martillo de mon De 300 No sé No de 500 La verdad ni me fijé Vamos a meter esto Si Esto si Esto si Y normalmente Esto es como que Los combos que yo hago Fricción con espada divina Y todo lo demás Le quitamos algunos 1300 1400 400 puntos de vida Que tampoco está Nada mal Vamos a alejarnos Y por ejemplo Martillo de mon También está muy bien De 588 O sea Creo que funciona muy bien El yopuca Vamos a precipitar A darnos potencia Perdón Y quiero que vean También más o menos Lo que es cuando Saltas al lado de uno También funciona muy bien Porque fíjense que aquí Saltamos Tenemos también Las dadas de la rata negra Que Estas nunca las he utilizado Si me diese yo Como se le llama Dominio del arma Que no lo tengo Bajaría un poquito más Pero Creo que no las tengo Con tantos críticos A ver Déjenme ver Las dadas Condiciones ¿Cuál hiciste a los críticos? Pues no está tan mal O sea Creo que si está Bastante bien Vamos a meter Ya no tengo daños ¿Verdad? No No tengo daños Fíjense que Esto es lo que les quería decir Gente Que cuando tú saltas a un lado Ya saben que bajas Un poquito más Normalmente Solo yo hacer este tipo De comboarme divinas Y casi no suelo utilizar Lo que es la espada Del juicio Porque No puedo hacer tanto combo Ya que me quita 4p air Y realmente pues No me conviene tanto Pero fíjense que aquí Podemos meter una espada Del juicio ahora sí Y una fricción Que también pega muy bien O una espada divina Normalmente yo meto Casi siempre incurables Porque me gusta meter incurables Pero Sigue pegando bastante bien Incluso sin tener potencia Como se puede dar cuenta El Yopuka Funciona muy bien gente Está bastante genial Creo yo Que para tener un set Completamente humilde Literalmente no tiene Ningún etzo Puras cosas baratas Yo creo que este set No sale Realmente El set de la rata negra Gente No cuesta nada O sea Te cuesta Yo creo que algunas 600 mil camas En total Y se me hace mucho Lo caro es el magueo Pero se pueden dar cuenta Que es un muy buen set Y El set Está muy muy barato Por 600 mil camas Te armas un buen personaje Ya el magueo Pues si es lo caro Realmente El gel anillo Está muy caro También Pero puedes meter Uno de 130 Y los demás Trofos están bajando Bastante de precio Realmente El set está bastante barato También aparte Quería mencionarles Que yo casi siempre Me voy así Porque así puedo Bajar un poquitito más Pero pues Se le puede meter El sobreviviente O el precursor Para la iniciativa Ya que Igualmente sigue quedando Con muchísima vida Como si ven por ejemplo Espero que les haya gustado Muchísimo el video Que me les comenté Que les pareció Bastante épico Lo que es El yopuka Para ser nivel tan bajito Que tenga Toda esta vitalidad Creo que está muy bien Y aparte No pega nada mal O sea Hay que tener en cuenta Que si bajaría muchísimo más Si fuéramos full agilidad Pero Se puede notar Que el daño No está nada mal Realmente Bajar 500 Por un martillazo de mon O alguna Espada de lo juicio Que por aquí estaba Que por cierto Ya no está Pero pues bueno Eso está muy bien Como siempre gente Nos vemos hasta la próxima Bye bye